Me acuerdo una vez, hay unas frutas que son parecidas a cherry, pero son de color amarillo, se llama guavirá. Son muy dulces, pero como en la selva hace tanta calor, se cae, se calienta, se madura, se fermenta y se hace alcohol. Y una vez vimos un montón de monos comiendo esa fruta. Cuando llegamos ahí, los monos querían escapar y estaban borrachos. Se caían, subían al árbol y del árbol se tiraban al suelo y era muy fácil para agarrarlos. ¿A los monos? A los monos. ¿Y qué hacían con los monos? Los vendíamos o a veces no estábamos en la casa. Sí. Lo mejor que teníamos era que buscábamos la forma. Había, llegaron muchos chinos. ¿China de China? Chinos de la China, de Hong Kong, y cazábamos las lagartijas de este tamaño. Cazábamos, allá le llamamos hausi, cazábamos las lagartijas, íbamos, los vendíamos a los chinos porque los chinos nos comían. ¿Las lagartijas? Las lagartijas. Así que buscábamos la forma. Buscábamos la forma. Al hospital agarrabamos, llovía mucho o rebalsaba el frío y recogíamos ranas. Y esas ranas llevábamos al hospital para que los médicos hagan el test de embarazo y con eso ellos sacaron. Nosotros también vendíamos. ¿Qué? We're on a film. Okay.